Las rutinas del INAPAM se mantuvieron cerradas, las actividades ya fueron reanudadas. En este momento yo me voy a enlazar con mi compañera Rubí del Razo, quien tiene todos los detalles sobre cómo está funcionando, cuáles son las sedes, cuáles son los horarios y, por supuesto, de qué manera puede tramitar esta tarjeta. Adelante, Rubí. Valeria, amigos del auditorio, muy buenas tardes. Yo te saludo desde uno de los módulos del INAPAM. Esto para comentarte que después de ocho meses de cierre ya reanudaron actividades. Los detalles te los presento a continuación. Ponga atención si usted es de la tercera edad, y es que después de ocho meses de permanecer cerradas debido a la pandemia de coronavirus, las oficinas del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores ya reanudaron actividades en Puebla. Desde muy temprano, los adultos mayores formaron filas en los dos módulos de atención, en donde con estrictas medidas sanitarias, como el aforo únicamente de tres personas, gel antibacterial y alcohol, eran recibidos por los voluntarios del Instituto para poder brindarles el servicio. Para ellos les significa mucho porque hay descuentos en farmacias, los que viajan, o sea, en el agua, en el predial, y estas son las medidas que vamos y debemos cumplir. El uso de cubrebocas, toma de presión, el uso del antibacterial, siempre cumpliendo la sana distancia. A decir de los adultos mayores, quienes acudieron a tramitar la credencial del INAPAM, esta identificación les otorga numerosos beneficios, como descuentos en farmacias y el transporte público, por lo que en medio de la emergencia sanitaria les urgía solicitarla, ya que muchos de ellos, al ser parte de la población vulnerable, dejaron de trabajar y percibir ingresos. Es la primera vez que la saco, que la voy a sacar porque por la contingencia no la pude sacar, tengo 67 años, ya me hace falta. Porque nos hace falta, pues, por decir, para lo del camión, porque las farmacias dicen que descuentan, aunque sea algo que sea, nos ayude. Bueno, porque tenemos, pues, algo de ayuda, ¿no?, en descuentos, en lo que se pueda, ¿no?, por eso la estamos tramitando. Si usted requiere realizar algún trámite, debe saber que los módulos de la ciudad de Puebla están ubicados en la avenida 16 de Septiembre, número 3508, en la colonia Carmen Huachotitla, y en la 41 Poniente, número 109, en la colonia Gabriel Pastor. Y es que las oficinas centrales, ubicadas en la avenida 2 Oriente, número 2020, en la colonia Resurgimiento Ciudad Norte, continúan cerradas. Para tramitar su credencial de INAPAM, es necesario que lleve la copia de su credencial de elector que respalde que ya cumplió los 60 años de edad, una copia de su comprobante de domiciliario no mayor a tres meses y dos fotografías tamaño infantil a color. También deberá proporcionar el número telefónico de algún familiar. Los horarios de atención son de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde. No olvide que para ser atendido, el uso de cubrebocas es obligatorio. Con imágenes de Nadia González, Rubi del Razo, Noti 13. Valeria, como ya lo escuchamos, es importante que las personas de la tercera edad que acudan a estos módulos, traigan estos documentos para que puedan ser atendidos. Valeria, esta es la información, nosotros regresamos con ustedes al estudio. Muy buenas tardes.